Música Si me gano otro, envíalo al trailer, que me estoy cambiando, quiero... Me estaba cambiando para la presentación y este... Gracias gente, gracias por escuchar mi música, ¿cuál fue el que me gané? Música Es una gran noche para mí y para los míos dentro de un género que me ha enseñado muchas cosas y una de las más grandes cosas es el no vender mi esencia. Música El mantenerme firme a pesar de las miles de piedras que pudieran poner en mi camino desde los inicios. Este es un género que me enseñó también a abrazar mi parte masculina. Música 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 Música